¡Halo! ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en un nuevo video Aquí En Brawl Stars En este primer video de Brawl Stars Que yo subo aquí al canal Porque ahora me dan ganas de crear contenido Para Brawl Y hoy vamos a estar revisando La temporada 30 Nos vamos a estar comprando el Brawl Stars Para Plus, entonces Nos vamos a estar haciendo las misiones Vamos a estar probando las skins Los potenciadores, vamos a revisar La tienda, pero Antes de comenzar te recuerdo dejar tu like Suscribirte y activar la campana Porque quiero que Brawl Stars sea un nuevo contenido Para el canal, entonces si te gusta que yo suba Brawl, bueno pues apóyame Dejándome tu comentario aquí en que puedo Mejorar para Brawl Así que pues bueno, vamos a estar comenzando Con este video Primero diciéndote que pues Hay mucho contenido nuevo, tenemos potenciadores Mapas, nueva temporada Skins También tenemos ahí un skin gratuito De Bob Esponja Para el primo Allí en el club Donde tenemos que juntar Cuatrocientos mil billetes Pero te preguntarás ¿Y cómo se consiguen los billetes? Mi este bueno y bueno Pues se consiguen de una manera Bastante sencilla Y es que solamente tenemos que Ganar batallas Tenemos que visitar la tienda E incluso también Solamente tenemos que unirnos Diariamente aquí al juego Para que nos den Una recompensa de billetes Así que pues bueno Así de fácil y sencillo Vas a ir juntando billetes El primer día te dan mil Así que si estás viendo este video ahorita Puedes ver rápidamente Ponle pausa al video Para que vayas por tus mil billetitos Crustáceos Y ya después vas a ir juntando De cien en cien Por día Me hubiera gustado que hubiera sido De mil en mil por día Pero bueno También obviamente te puedes comprar Los billetes con gemas Entonces ahí Si tienes unas cuantas gemas De sobra Pues te puedes ir comprando ahí Los billetes Aquí tenemos el nuevo skin De mortis Que es este de calamardo Son tres skins nuevos Los que tenemos Este es el primero Luego están los otros dos Que Se ve bastante Bastante bien Si Más adelante lo probamos Aquí en el canal Entonces no Vayas a irte De este primer video De brawl Aquí están todas las recompensas Que te da este nuevo pase de batalla Obviamente nos vamos a comprar Así que Este Yo si estoy muy emocionado Obviamente no Me voy a comprar todo con gemas Porque me dijeron Cómpratelo todo con gemas No Está bien caro Entonces Por ser mi primer video Voy a ser humilde Nada más voy a comprar el pase Voy a hacer mis primeras misiones Y vamos a ver hasta donde llegamos Así que bueno Antes de comprarme el pase Te recuerdo De dejar tu like Y por supuesto Compartir el video Para que mi gatita Pueda seguir comiendo Sus whiskas Ah Si La gatita luna Del canal Pero bueno Ahora si ya Unos 250 pesos Después ya nos compramos El pase Brawl Pass Plus Y ahora vamos a ver Algunas de las recompensas Más interesantes Que nos da Por ejemplo Algunos cuantos pines Algunos cuantos Este Grafitis Y demás Aquí tenemos En el pase De hecho también Me salieron Algunas cuantas recompensas Este De créditos Para ir desbloqueando A unos cuantos brawlers Por ejemplo Ahora si ya me tocó Al Goose Que ya llevo Desde la temporada pasada Ahí juntando créditos Que nomás no me salían Pero bueno Ahora aquí nos sale Un nuevo brawler Vamos a elegir a Piper Porque veo que es el que La mayoría usa Y además Tiene un muy bonito skin Así que yo quiero a Piper Pero bueno Ahora aquí conseguimos Unas cuantas gemas Unos cuantos pines Unos grafitis Lo de siempre Así que pues bueno Para hacerla rápida El pase vale la pena Mr. Booney Por supuesto que vale la pena Porque son cosas De Bob Esponja Yo recuerdo que veía Bob Esponja todos los días Así que sí Sí vale la pena Inmediatamente Que te lo compres Ahora Te vas a preguntar Y como consigo el skin Del primo Mr. Booney Lo que hay que hacer Es juntar billetes crustáceos Y como los junto Bueno pues como ya te platiqué Tienes que ir completando Este Varias batallas Ya sea en noqueo Ya sea en duelo por equipos Ya sea en atrapajemas Y demás Para que vayas juntando Tus billetes Crustáceos Acá también tenemos Unas ofertas Que solamente estarán Por tiempo limitado Así que te invito A que te las compres La primera Que es la buena Que está bien cara Cuesta 10 mil billetes Te vas a preguntar Y como se consiguen Bueno pues También te los puedes comprar Con gemas Ahí este Muchos billetes Pero vamos a probar Este mapa nuevo A ver que tal está El mapa está bien El equipo que me tocó No tanto El equipo pudo haber sido mejor Pero bueno Que se puede pedir Y además iba despertando Porque Los de Brawl se actualizan A las 3 de la mañana Me quedé a las 3 de la mañana Para ver que tal estaba La actualización Pero me agarró el sueño Dije No No puedo grabar Así Medio adormecido Van a decir No manches Mr. Bunny Juegas bien mal Entonces por eso no Mejor decidí dormir Despertarme temprano Y grabar este video Porque no Las primeras partidas Que grabé amigos Créanme que Un asco Un asco Las primeras partidas Pero bueno El mapa está bastante bien Creo que Está muy amplio Muy amplio Es 4 equipos De 3 contra 3 Entonces creo que Está bastante bien No me tocó Un equipo bastante bueno En la primera partida Pero bueno Al menos vamos a quedar En segundo lugar Aquí ya les estoy Spoileando Que quedamos En segundo lugar No estuvo tan mal No estuvo tan mal Para hacer segundo lugar Aquí luego luego Al despertar Creo que es un buen inicio No vayan a esperar El primer lugar Luego luego Pero creo que si Nos fue bastante bien Sobre todo porque Traíamos un equipo Que se puede desear Que se puede desear Luego el emparejamiento De Brawl No fue muy docente Conmigo luego luego Ah pero ahorita En las competitivas Ahí si es donde Comienza lo bueno Porque grabé 3 partidas Buenísimas Grabé 3 partidas Buenísimas Pero aquí ya Aquí ya perdí Ya quedamos en segundo lugar No estuvo tan mal Pero como puedes ver Aquí nos dan Algunos cuantos Billetes crustáceos Aquí te lo señalo Para que lo veas Como puedes ver Nos dan 100 También Entonces lo único Que hay que hacer Es ir a las partidas Y las que marquen Los billetes Son donde nos falta Ahí ir juntando Los billetitos Así que pues bueno Ahora vamos al segundo modo De juego de Bob Esponja Que el segundo modo de juego Me gustó más que el primero Sí Sí me gustó más El segundo modo de juego ¿Y de qué se trata? Se trata de pescar medusas Que al principio Podrás parecer Podrá parecer Podrás llegar a pensar Que íbamos a perder Pero te dejo Que veas la partida Pero déjame Te explico El modo de juego En lo menos Básicamente lo que hay Que haciendo Es ir juntando Unas cuantas medusas Tenemos que juntar 20 Antes que el otro equipo Y te vas a preguntar Bueno pues no No suena tan difícil Bueno es un poco Complicado Porque las medusas Tardan un poco En aparecer Entonces ahí tienes Que andar Regresando Recargando Y matando a los demás Para que así Consigas Las 20 medusas Como te digo Ahí nos van ganando Y parecía que no Estábamos haciendo nada Pero fue una muy buena partida Uy eso que faltan Las competitivas Las competitivas Créanme que Me desperté Así con los ojos Bien cerrados Pero con estas victorias Que tuvimos Uf Valió la pena Este Que este sea el primer video De Brawl Así que pues bueno A ver aquí Estaba yo saltando Luego acá Las medusas Como les digo No aparecían Entonces yo Rápidamente me vine Para acá arriba Y ellos ya tenían 14 Y nosotros apenas 6 Entonces no Yo dije no Ya otra derrota Grabada aquí En el video Pero sucedió Un milagro Amigos Sucedió un milagro Y es que El otro equipo Por alguna extraña razón Como que se Regresó mucho Como que ya no quiso Seguir atacando No sé qué pasó Con el otro equipo Pero aquí Este Rápidamente Nos Nos repusimos Y pudimos Este Aventajar La ronda Y como puedes ver Ya tenemos las 10 Y no entiendo Por qué el marcador Ahí marcaba Como que teníamos 10 Pero las otras A lo mejor era porque Yo tenía 10 O no lo sé No lo sé Es mi primera vez Que hago esto Así que Si alguien sabe Por qué marcaba Así el contador Pues que se lo agradecería Mucho Pero bueno Aquí como pudimos ver Ganamos la partida No estuvo tan difícil Me gustó más el segundo Modo de juego Que el primero A lo mejor el primero No me gustó Porque me tocó un mal equipo Luego luego Pero el segundo Estuvo más chido Porque si estuvo más Así que bueno Ahí como puedes ver También nos dieron Otros billetitos más Y aquí algunas Cuantas recompensas Que me dieron Más adelante Unos pines Y en el competitivo Uy no La partida bellísima Que grabé Pero bueno Aquí viene la partida Bellísima Que grabé Miren nomás La suerte Que me tocó Apenas llegar No Yo dije No Ya nos los vamos A chingar Estos güeyes No Ganamos Luego luego Ganamos Luego luego Estoy orgulloso De esta partida Quizás yo no fui El que hice más daño Quizás no fui El que mató más Pero estoy orgulloso De esta partida Es de las mejores Que he hecho En esta nueva temporada 30 De Brawl Ahora hablando Del pase Bueno pues al final Del video Yo llegué A nivel 21 Del pase La mera verdad Es que si Es bastante rápido Sobre todo Porque el pase Te da ya Aventajado Un 20% Entonces Pues puedes conseguir Rápidamente Unas buenas Cantidades De recompensas Yo recomiendo Que si te lo compres Así que También recuerda Que si este video Llega a mil likes Probablemente Regale un Brawl Stars Paz Plus Así que OLE Vaya dejando tu like Quien sabe A lo mejor Regalo uno Siempre me han dicho Mi estoy bueno Regala uno Regala uno Regala uno No No me han dado ganas Pero quizás Regale uno Si este primer video De Brawl Llega a mil likes Así que pues bueno También compartan el video Para que más gente sepa Que voy a comenzar A estar subiendo Brawl Stars Ahora vamos con esta partida Que fue una de las más interesantes Que grabé Y es que Ahora si Le doy las gracias A la gente que me enseñó A jugar Brawl Un saludo para Adri Faku JD Y demás No hombre Porque si no fuera por ellos Yo hubiera fracasado En esta partida Aquí como puedes ver Luego luego nos mataron Un compañero Y aquí nos va a matar El segundo compañero Y ya nomás quedaba Yo contra dos Entonces Uy se puso difícil Luego luego Apenas llegando aquí Y yo dije No ese Frank Ya me va a matar Pero no sé Como que el Frank Como que se medio apendejó Porque ahí me pudo haber atacado Para quedarme quieto Pero no No hizo eso Yo dije No ya valió la partida Ya Otra derrota grabada En el video Pero aquí rápidamente Le lancé varios ataques Y ahora lo ven Ya nomás me faltaba Vencer al Cole De allá abajo Y no sé Como que el Cole Ahí como que no No estaba muy convencido De atacarme Entonces yo me alejé Un poquito Pero ahí Cometí un gran error Y es que lancé La arena Un poco No sé Como que no me quedaba Yo dije No ya Un disparo Y pum Pero afortunadamente Le gané De último momento La segunda ronda Ahí estuvo un poco Más tranquilona Ahí luego Luego pudimos Aventajar un poco Rápidamente Matean Los demás Yo Para que vean Que yo también Hago trabajo Ahí en las competitivas Sí porque tengo Buena reputación Ahí en las competitivas Y pudimos Ganar Qué bueno Miren nomás Quién fue el estelar Uf Sin duda La gente que me enseñó Brawl Stars Estaría muy orgullosa De mí hoy Luego aquí se dio Otra partida De Atrapagemas Esta partida De Atrapagemas Estuvo bastante interesante Porque Ay no ¿No te ha pasado Que a veces Te toca un equipo Que no hace nada? Bueno pues este Era uno de esos equipos Que no hacía nada Ay no Porque en las rondas Competitivas Te toca Con pura gente Que a veces Ni se mueve Con pura gente Que a veces No hace nada No hace nada Y nada más Se quedaba quieto Pero Este Al menos Hacían el intento Pero Aquí te dejo La partida Aquí te dejo La partida Para que veas Mientras te voy Platicando De la actualización Del día de hoy Bueno pues la actualización Del día de hoy Fue de Bob Esponja Va a durar 30 días Y También se dice Que en los siguientes días Vamos a estar teniendo Algunas cuantas Actualizaciones De mantenimiento Porque últimamente Hemos tenido mucho mantenimiento En el juego Aunque afortunadamente Hacen el mantenimiento En la madrugada Hay como a las 2 De la madrugada Suele durar Unas 2 horas Y de tanto Entonces Puede ser que a lo mejor Tengamos mantenimiento Esta madrugada O en los siguientes días Ahí para Por si quieres jugar Desvelándote ahí Jugando Brawl Pues nada más Te voy avisando Que ya dijeron Que va a haber mantenimiento Entonces te voy recordando Para que no te voy a tomar Por sorpresa Aunque mantenimiento Esto no dura tanto Pero bueno Nada más ahí Para recordártelo Pero aquí pudimos ganar Otra ronda en competitiva Y aquí viene Lo bueno del video Algunas cuantas recompensas Que me dieron Aquí abriendo El premio de competitivo Mira nomás Lo que me salió Un icono de jugador Precisamente De Bob Esponja No sé si Tuve suerte O no sé Si son los premios Que te dan Por ser la temporada De Bob Esponja O sea El premio competitivo Pero ahí como puedes ver También me tocó El pin de Imaginación Yo estuve bien feliz Cuando grabé este video Estuve muy muy feliz Cuando grabé Aquí me tocó Un skin de Mech Que precisamente Es uno de los brawlers Que más utilizo Junto al Edgar Junto a Sandy Junto a la Belle Entonces Esos son los brawlers Que yo más uso Pero bueno Como puedes ver Ahora vamos a estar Haciendo otra partida más Aquí probando ahora Los skins Nuevos de Calamardo Bueno pues De Calamardo No tengo mucho que decir Obviamente aún no los tengo Nada más los estoy probando Para que veas Este Todavía no Si me dijeron Cábrate todo el pase Con gemas No No manches Es un gastadero de gemas No no Yo prefiero hacer las misiones Pero aquí te muestro Los skins En la En la zona de práctica Para que veas Como es las animaciones Y demás Y el traje de versión blanco Pues no hay mucho que destacar Es simplemente el mismo traje Nada más que en versión blanco Tiene la opción Sus animaciones Y de nada Así que este no te lo voy a mostrar Pero está bastante interesante también Así que pues bueno Luego acá tenemos otra partida En el primer modo de juego Que como ya te dije No me gustó Y no me gustó Porque No sé si de plano Me toca con mal equipo No sé si yo estaba frío Porque apenas me iba despertando No lo sé Otra vez Nos dejaron en segundo lugar Otra vez Nos dejaron en segundo lugar Y es que Ay Como me castran esos pranks Este Ahorita están invadiendo Este modo de juego Luego luego Ahí Nos dejaron en segundo lugar Otra vez Así que Bueno Segundo lugar No está tan mal Bueno Así que Luego acá tenemos El skin del primo Que recuerdo Recuerda que este skin del primo Te lo dan Cuando juntas 400 mil billetes Crustáceos En el club Pero como junto tantos Mr. Bunny Bueno pues Tienes que tener un club Obviamente O ser parte de un club Y que ese club Sea activo Pero también recuerda Decirles a todos los Números del club Que te dan mil billetes Gratis el primer día O sea Hoy nada más Así que Diles a todos Para que vayan juntando Sus billetes Crustáceos También te quiero recordar Que Te van a estar regalando Como 40 gemas ¿No? 40 gemas Ahí puede llenar el tarro De puros billetes Entonces Está bastante interesante Luego acá tenemos Este skin de arenita Que Es increíble Es increíble Lo malo es Que vale 10 mil Billetes Crustáceos Créanme que estoy considerando En comprarme los billetitos ¿Debería comprarlo amigos? Déjenme aquí su comentario Aquí abajo Es que si me dan ganas Está bien bonito No pensé que me fuera a gustar Tanto este skin Sobre todo porque es un brawler Que yo casi no uso Pero el skin Uff Lo vale Lo vale No Si está muy bonito Si está muy bonito En mi opinión El evento Se merece Un 10 Absolutamente Creo que es uno De los mejores eventos Colaborados Que ha tenido Brawl Stars En sus últimos meses Tristemente No he estado Tanto tiempo En este juego Pero me han platicado Tantos eventos Que ha tenido Que considero Que este es uno De los mejores Que hemos tenido En los últimos meses Así que pues bueno Déjame aquí abajo Tu minero en los comentarios Sobre todo si quieres Que yo siga trayendo Más contenido De Brawl Stars Déjame tu like Suscríbete Activa la campana Y comparte el video Para que todos sepan Las recompensas De esta temporada 30 Y nos vemos En el siguiente Video ¡Gracias!